Un lugar interesante para conocer quiénes son las personas más influyentes en el mundo del arte contemporáneo es esta página web que tenemos aquí. Es el sitio web de Art Review. Aquí tienes un montón de información sobre las próximas exposiciones y sobre los trabajos más recientes de los artistas mejor posicionados en este mercado cultural. Tienes también artículos de opinión y crítica de arte. Tienes documentación sobre lo que se ha venido haciendo en los últimos años y tienes también un apartado en el que puedes ver el ranking de las 100 personas más influyentes en este inabarcable y destarifado mundo del arte tan global, interdisciplinar y transversal en el que casi nada es lo que parece y donde nunca podemos estar seguros de si son todos los que están o de si están todos los que son. Bueno, creo que ya nos estamos liando y apenas hemos empezado el vídeo. Vamos a echar un vistazo a los 10 primeros del ranking a ver quiénes están por aquí. Tenemos al director del MoMA, como no. Tenemos a dos galeristas, ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Sigue sin aparecer por aquí Úrsula Hauser, es sorprendente. Tampoco aparece Jan Apil, es muy curioso, pero bueno, lo que estamos buscando son artistas, no comisarios de exposiciones, ni coleccionistas, ni intelectuales. Los más influyentes artistas que tenemos por aquí son Nan Golding con el número 2, Ito Stegerl con el número 4 y Yayoi Kusama con el número 8. Un momento, por si alguien no sabe quién es Jan Apil, vamos a aportar alguna información. Es canadiense, de origen ruso. Es la fundadora de Outset Contemporary Art, una fundación dedicada a promocionar artistas contemporáneos financiando sus proyectos. Ha sido directora ejecutiva de las Serpentine Galleries. Es también la directora ejecutiva de Intelligence Squared, Inteligencia al Cuadrado, una compañía que se dedica a organizar debates y eventos culturales por todo el mundo. Trabaja como consejera delegada para la Fundación VAC, que promociona artistas jóvenes rusos. Es también consejera delegada de la NSPCC, Sociedad Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil, de la British Fashion Council, de la AAA Asia Archivo, que se dedica a promocionar artistas jóvenes chinos. También del Lincoln Center, dedicado a la promoción de la performance en el arte. Del Parasite, una ONG dedicada a promocionar artistas asiáticos. Y del Victoria and Albert Museum. Es decir, que está financiando a los artistas emergentes de todo el mundo, apoyando a todo tipo de instituciones sin ánimo de lucro. Ahora bien, ¿de dónde sale el dinero para todas esas actividades? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que esta mujer está casada con Stephen Peel, que es el dueño de Novalpina Capital, un poderoso fondo de inversión que recientemente ha aparecido en la prensa por haber comprado el NSO Group, una empresa israelí que es la que ha desarrollado el famoso Pegasus. El malware o spyware, o sea, uno de esos softwares maliciosos utilizados por los estados para la vigilancia y obtención de datos privados. Y utilizado también para perseguir a los activistas políticos que protestan contra los gobiernos, denunciando algún asunto turbio en los que están envueltos algunos políticos. Bueno, estamos entrando en el terreno de las conspiraciones. El caso es que si nos ponemos a ver conexiones entre activistas políticos y artistas contemporáneos y personas influyentes en el mundo del arte, las vamos a encontrar. De hecho, Nan Golding es un artista que se ha dedicado al arte tanto como al activismo político. Y lo mismo podríamos decir de Ito Steger. Algunos datos. Nan Golding, 66 años, fue arrestada por la policía el verano pasado cuando participaba en una protesta contra la compañía farmacéutica Purdue Pharma, responsable de la epidemia que en 2017 se extendió por Estados Unidos por la adicción al fármaco Oxycontin, que esta compañía fabricaba y distribuía. Los propietarios de esta empresa farmacéutica es la familia Stachler, una de las grandes fortunas implicadas en el mundo del arte que financia con sus donaciones, proyectos y exposiciones en los más importantes museos del mundo. También los Stachler son dueños de las Galerías Serpentine de Londres. Recordemos que Jana Peel trabaja para estas galerías. Nan Golding ha pedido que sus obras sean retiradas de todos aquellos centros de arte que reciban dinero de los Stachler. Ito Steger es una artista alemana que en sus trabajos se ha dedicado también al activismo político y a la crítica de gobiernos e instituciones, denunciando prácticas como por ejemplo el uso del programa Pegasus por parte de algunos servicios de inteligencia. Ha denunciado abiertamente la financiación de instituciones dedicadas al arte con dinero procedente de personas que, como los Stachler, están implicados en casos de corrupción o de persecución de activistas que trabajan en defensa de los derechos civiles de los ciudadanos. El caso de Yayoi Kusama es ciertamente un caso digno de estudio en la historia del arte. Un caso que se merecería por sí solo un vídeo o una película o una serie. Ahora mismo tiene 90 años y está situada como la artista contemporánea más popular y con mayor presencia en Instagram. Y para este verano se preparan nuevas exposiciones con sus puntos infinitos, sus calabazas con lunares y sus espejos, en las que se esperan miles y miles y miles de visitantes. En los años 60, Yayoi Kusama fue una destacada artista, activista, anticapitalista, protestando contra la guerra del Vietnam y contra los principios morales conservadores y contra el negocio del mercado del arte sujeto a despreciables intereses económicos, etcétera, etcétera. En aquella época era una joven artista idealista que no conseguía vender nada de lo que hacía, pero que quería cambiar el mundo luchando contra los valores establecidos. Para este tipo de artistas tan frecuente en los años 60 y 70, el éxito en el mundo del arte podría ser tan pernicioso como el fracaso. Para Yayoi Kusama la vida no fue nada fácil, siempre estuvo atormentada por sus traumas y en continua tensión luchando contra sus obsesiones, alucinaciones y tendencias suicidas que la han acompañado durante toda su carrera. Ella misma ha dicho muchas veces que si no hubiera sido por el arte se habría vuelto loca. Para ella la práctica artística es la terapia gracias a la cual puedes seguir viviendo. Vivir vive en un centro psiquiátrico y parece que allí se encuentra más a gusto que fuera conviviendo con la gente digamos normal. Por cierto, Nan Golding, que en su juventud se dedicó a documentar con sus fotografías el submundo de la vida nocturna de todo tipo de marginados de la sociedad, atraída por ese perfume que tienen todas las flores del mal, también acabó pasándose una buena temporada en el infierno por su adicción a las drogas. Consiguió salir tras varios años internada en una clínica de desintoxicación y consiguió rehacer su vida hasta que en 2017 le recetaron oxycontin para recuperarse de una fractura de muñeca y volvió a encontrarse con sus fantasmas. Ya dijimos que este medicamento tiene componentes derivados del opio. Bueno, no hemos dicho nada de Neri Oxman, aunque no consigo recordar por qué la habíamos puesto entre las reinas del arte contemporáneo. Por cierto, ya es curioso que entre los 10 más influyentes no aparezcan Marina Abramovich o Cindy Sherman y ni siquiera aparecen en la lista de los 100. Neri Oxman tampoco aparece en la lista, pero es una arquitecta que se está posicionando como toda una figura internacional del diseño y del arte contemporáneo. Esta chica es capaz de combinar el diseño digital mediante la inteligencia artificial de potentes ordenadores e impresoras 3D con los mecanismos naturales de organismos vivos presentes en la naturaleza desde siempre. O bueno, desde hace millones de años. En el MoMA de Nueva York ya han organizado una exposición con sus trabajos. Las estructuras que elabora en su taller de investigación no tienen una primera intención artística, sino que están pensadas para responder a alguna función como parte de su trabajo de arquitectura o de diseño industrial, pero el resultado puede competir con cualquiera de las obras de los artistas que durante el siglo XX se dedicaron a la pintura y a la escultura abstractas. Su trabajo mezcla tecnología y biología, lo natural y lo artificial, el arte y la ciencia, belleza y funcionalidad. Todos los centros de arte contemporáneo del mundo han comprado alguna obra de Neri Oxman para su colección. La llaman de todas partes para que dé charlas y conferencias y cursos y seminarios sobre diseño y nuevos materiales. Pues con esta chica hemos completado el repoker de reinas del arte contemporáneo, como habíamos prometido para este vídeo. Al final de Úrsula Hauser no hemos dicho nada. Si quieres saber algo de ella puedes ver el vídeo que subí hace tiempo sobre el top 10 de las personas más influyentes en el mundo del arte. Ahí arriba tienes el enlace. Y si quieres saber más, pues te recomiendo un libro como este, publicado por la editorial Taschen, donde tienes una selección de los 100 artistas contemporáneos más relevantes de la actualidad. Ahí abajo te dejo un enlace para conseguirlo. Nada más por hoy. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.